Bueno, ya de regreso y como anunciábamos recién, le damos paso a la psicóloga Liliana Rodríguez. Ella forma parte de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico y forma parte de esta red. Fue testigo también en el juicio contra el cura Paez, quien fue condenado en el día de la fecha a cuatro años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual agravado. Licenciada Rodríguez, buenas noches. ¿Nos escucha bien? Buenas noches, sí, perfecto. Bienvenida. Es un gusto recibirla, licenciada. Para meternos un poco en el tema, cuéntenos un poco cómo, antes de meternos en el caso particular y en el caso que envuelve a las víctimas, ¿cómo se trabaja puntualmente desde la red que usted forma parte? Bueno, la red de la que formo parte tiene doce años de vida. Ahora, justamente este año, muy contentos porque estamos por lograr la personería jurídica, que era bastante difícil porque la red está integrada por sobrevivientes de abuso eclesiástico, específicamente, específicamente, específicamente. Personas de todo el país, algunas inclusive viven fuera del país, pero los delitos fueron cometidos por integrantes de la iglesia en nuestro territorio, digamos. Y cómo se trabaja. Lo que la red hace es, por un lado, acompañamiento psicológico, que es lo que yo hago en la red. Yo soy la persona que recibe a quienes consultan. Y luego hago el acompañamiento psicológico. Está el grupo de pares, que es un grupo de WhatsApp, que está donde están todos y todas las sobrevivientes, hayan o no denunciado, porque eso es otra cosa, ¿no? La decisión personal del camino a elegir es otra cosa. Sí, y nosotros decíamos, licenciada, porque justamente... Y también asesoramos... Sí, 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 sí. Decíamos, justamente, destacamos esto de la conformación de una red, porque en definitiva lo que han logrado ustedes en los últimos años es justamente que se hagan visibles estos casos también y que tal vez muchas víctimas no solo se sientan animadas, no sé si a denunciar, pero por lo menos a avanzar en un tribunal canónico, en algún espacio donde se exponga esta situación y tal vez empezar a trabajarla de otra manera, ¿no? ¿Hay alguna particularidad o algunas cuestiones que sean comunes a las víctimas de abuso eclesiástico que ustedes hayan podido identificar a lo largo del país? Sí, es muy importante destacar eso, ¿no? Que el proceso de denunciar es un proceso individual. Y es un tiempo personal. Características, sí. Digamos, por nuestra experiencia, llevamos con este 13 juicios ya en todo el país de curas pedófilos. Podemos hablar de características en quienes cometen estos delitos, porque hemos tenido acceso a pericias. No son personas enfermas de ninguna manera, son todas personas con criterio de realidad. Puede distinguir perfectamente el bien del mal, saben que hacen daño, pero cosifican a las personas a los fines que ellos quieren, ¿verdad? Y se apoyan para poder hacer una manipulación muy, pero muy, pero muy fina en personas que tienen alguna situación de vulnerabilidad. Niños, jóvenes, adolescentes, donde esa vulnerabilidad que puede ser transitoria o permanente, puede ser una situación social, familiar, de diferentes maneras, lo que ellos hacen es utilizar esa información que logran a través de la confesión, a través de ser formadores, a través de ser profesores de religión, acompañantes o directores espirituales, tienen información en la confianza que ese niño, ese joven deposita en esa figura tan importante que es el representante de Dios en la tierra, que se confía en que son personas que van a cuidar, y en esa confianza transmiten cuestiones que están viviendo. Muchas veces son cuestiones que son propias de la edad, por ejemplo, no sé, en la adolescencia, quien no tiene una dificultad con la autoridad, con su familia, pero eso es profundizado para aislar, para convertirse en un amigo piola, en alguien que comprende, y desde allí empezar a manipular, y empezar a sus propios fines, con tocamientos, con situaciones que son muy confusas, que dan muchísimo temor, mucha angustia, que no saben manejar, lógicamente, porque muchas veces se trata de que inician en un camino, que es un camino de maduración de adultos a niños y jóvenes que no saben de qué se trata. Entonces, realmente, con muchísima crueldad, dejan huellas y heridas psicológicas muy, pero muy serias. Así que sí, tenemos como establecido ese perfil de quienes abusan, son generalmente personas muy carismáticas en la comunidad, muy simpáticas, muy agradables. Es muy habitual escuchar, lamentablemente, lamentablemente, que esas personas de pronto terminan la misa y van a almorzar a la casa de esa familia de cuyo niño están abusando. Entonces, ¿cómo poder pensar que ese joven o ese adolescente va a poder hablar? El temor a no ser creído. Ahora, licenciada Rodríguez, usted recién remarcaba muy bien que no se trata los victimarios de personas que estén enfermas, por lo tanto, no se pueden rehabilitar. ¿Qué pasa cuando el sacerdote condenado o el abusador, si es más amplio, termina la condena, agota la condena, vuelve a la sociedad o recibe, por ejemplo, el beneficio que ha recibido el sacerdote Rosa Torino, que ha recibido el beneficio de la prisión domiciliaria? Algo a lo que entiendo, ustedes se han opuesto. Por supuesto, siguen siendo un peligro para la sociedad, porque otra de las cosas que podemos asegurar con nuestros 12 años de experiencia es que quien abusa no lo hace solo una vez. No es una equivocación y no son manzanas podridas. Es un plan sistemático que justamente la causa por la cual hoy nos encontramos charlando, es una causa que ha quedado expuesto claramente lo que nosotros denominamos plan sistemático, por la gran complicidad y encubrimiento de altas figuras de la jerarquía de la Iglesia Católica en Salta. Bueno, ahí justamente quería llegar, licenciada, porque cuando usted dice el temor a no ser creído, imagínese que eso le pasa a cualquiera de las víctimas de abuso sexual. Imagínese si esto pasa en el ámbito eclesiástico, donde es mayor el desequilibrio de poder, y sobre todo porque tenemos acá el ejemplo del ex obispo Sanqueta, que imagínese, ante la situación de imputación recibe el beneficio del Papa, el aval del Papa, dándole trabajo en el Vaticano y minimizando esto. ¿Qué valor tendría, por ejemplo, que el obispo salteño se expresara con respecto del abuso hacia las víctimas, Mario Carnielo, institucionalmente? ¿Valdría la pena que se expresara? ¿Valdría la pena que se expresara Bergoglio, que el Vaticano abriera los archivos, porque acá, digamos, está claro que hay un conocimiento real de lo que sucede en nuestro país y en todo el mundo, porque la manera, el modus operandi es absolutamente igual. En esta situación estamos hablando de Sancheta, que también Matías Montes fue un testigo en la causa Sancheta. Estamos hablando del obispo Escocina, estamos hablando del obispo Sánchez, estamos hablando de los rectores del Centro de Formación, de Luis Gómez de Alarcón, hablamos del director espiritual, del cura formador, son seis o siete autoridades eclesiásticas a las cuales Matías recurrió, a las cuales le contó, le pidió ayuda, y lo pasaban de una ventanilla a otra, digamos, derivándolo, y nadie intervino ante un joven de 18 años que estaba siendo expuesto al escarnio público, a la burla, situaciones de muchísima crueldad que dejaron huellas graves, huellas emocionales graves. Entonces, yo coincido y también, digamos, nosotros pensamos que cuatro años ante semejante destrozo que hacen en la vida de las personas no es nada, pero desde el punto de vista de lo que significa para un sobreviviente escuchar la palabra condenado, cuando no se le creyó, cuando le vivió todos estos años en esta lucha porque le crean, porque lo entiendan, es reparatorio en ese sentido. Verlo salir, que lo lleven, digamos, que lo lleven con las esposas, es simbólicamente, lo que significa simbólicamente es muy importante. Y justamente le iba a preguntar, licenciada, por lo simbólico, porque se me cruzó, usted hablaba de todo esto, y no puedo evitar pensar en el presidente cuando hace alusión a esas figuras de abuso, de pedofilia, ¿qué le pasa a una persona que alienta y que de alguna forma desacredita a las víctimas o expone de esa forma o banaliza situaciones tan difíciles siendo el presidente? ¿Qué pasa en la sociedad con eso? Es una pregunta, ¿no? Porque la sociedad es una buena pregunta, porque también estamos hablando de una situación de poder, de una situación de poder asimétrico, donde, bueno, alguien dice lo que le parece y no importa mucho a quién le duele, ¿verdad? Por eso es que se ha tardado tanto en que esto salga a la luz, en que se pueda animar las personas a hablar, a denunciar. Lo decía hoy Matías, ¿no? Que él estaba convocando a denunciar, que él que acaba de vivir un proceso que es tan complejo y convoca a denunciar, porque sabe que eso es reparatorio, porque sobre un poder tan importante como el que le otorga la Iglesia Católica, solamente puede poner un límite, no significa eso, que deje de ser peligroso, pero sí le puede poner un límite la justicia penal, la justicia de los hombres y las mujeres. Porque el derecho canónico, y nosotros respetamos absolutamente la fe y el camino que cada quien elige, pero desaconsejamos el camino canónico, porque vuelven a victimizar, porque la gran diferencia es que la Iglesia entiende la pedofilia como un pecado, mientras que nosotros entendemos como delito. Entonces, dentro del camino del pecado, escuchamos muchísimas veces personas que han sido lastimadas nuevamente, porque una vez que exponen la situación, les piden que recen, les piden el perdón, les seguí con tu vida adelante, fue una equivocación. No, es un delito y como tal merece cárcel común y efectiva. Ese es el lugar de estos delincuentes, porque son delincuentes. Pero también lo que nos muestra esta causa, que yo digo que realmente nos muestra como muchas aristas por las cuales tenemos que seguir luchando y seguir logrando cosas en nuestro país, como es la connivencia entre el poder político, el poder judicial y la Iglesia. El defensor de Páez es el padre del intendente de Tartagal, ciudad en la que se llevó a cabo el juicio. Ah, el doctor Aldo Hernández. Exactamente, digo, hay una serie de datos que uno dice, bueno, ¿cómo es todo este entrecruzamiento de poderes? Entonces, claro, ¿a qué recurrieron los defensores? A tratar de destruir que las pruebas, que generalmente son las únicas que se tienen en abuso sexual, son las pericias psicológicas. Porque generalmente no hay testigos, no hay hechos. Y lo que hay son huellas emocionales. Y lo emocional, o sea, no es visible, no es una quebradura, un hematoma, no. Entonces, cinco profesionales de la psicología de diferentes lugares, no conociéndonos entre nosotros, coincidimos en los informes, en las huellas que realmente, que Matías Kevin tiene el daño que le ha producido esta situación vivida. Que es, ha sido muy, pero muy cruel. Licenciada Rodríguez. Y bueno, hay... Sí. Perdón, ¿no? Es súper tirano el tiempo en televisión. Entiendo que está más que claro el concepto. Valoramos muchísimo el tiempo con nosotros, poder contar con su palabra. Y gracias por su tiempo con nosotros. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por difundir. Muchas gracias. Y ojalá sea este un momento de quiebre o de cambio bisagra para Kevin, justamente la víctima, que ha logrado algo de justicia. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Gracias.